Y déjate llevar por el ritmo y báilame Tu cuerpo sudando junto al mío, báilame De pecho a pecho, a boca a boca, báilame Repito una noche de pasión, báilame Y déjate llevar por el ritmo y báilame Tu cuerpo sudando junto al mío, báilame De pecho a pecho, a boca a boca, báilame Repito una noche de pasión, báilame Lunes nos fuimos más violentos Y por letras carcan que las motive Bebé ponte siguiente Que voy del modelo, es modelo No sube ayer si no le das hasta el suelo Llegamos en la Niguagón y nunca falte hielo Castita prepárate pa'l duelo Quiero perrearte, es como si no hubiera mañana Y eso tarde, hasta que no quede más ganas Tú soy el patrón de tu canto y tu cama Nos vamos de la disco si tú prendes la flama Dicen que el reggaeton está sentenciado a muerte Pa' mí no, no la dejes caer, no, no No, no la dejes caer Sube la mano arriba, se vea Dicen que el reggaeton está sentenciado a muerte Pa' mí no, no la dejes caer, no, no No, no la dejes caer Agárrala que ya está suelta Esa es la vuelta Agárrala que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle rascascan que la motive Ella está ready con todos los asesorios Donde quiera que pisa, barca, territorio De arriba, bajo, dos chatales tienen odio Baby, se anda con el muñeco, eso es obvio Ella está ready con todos los asesorios Donde quiera que pisa, barca, territorio De arriba, bajo, dos chatales tienen odio Baby, se anda con el muñeco, eso es obvio Dicen que el reggaeton está sentenciado a muerte Pa' mí no, no la dejes caer No, no, no la dejes caer Agárrala que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle rascascan que la motive Agárrala que ya está suelta Esa es la vuelta Y ponle rascascan que la motive Hey, hey, hitmaster music Luna y los vimos más violentos Es sencillo, histórico En conexión, musicólogos y menes Luna y tú, sin oriega E.K.A.Y. el bambino, el patrón El muñeco es el muñeco Perreo pa' los niños y perreo pa' las nenas Perreo pa' los niños y perreo pa' las nenas Ah papi, ¿qué estás abusando? Dios los bendiga ¿Qué pasa? rascascan Paz La La